Antes de comenzar con el vídeo os recuerdo que podéis darle like y seguir a la página del blog de Chucky, una página que creé en 2012 y que os trae siempre las últimas noticias sobre Chucky así que si queréis estar informados seguid a la página en Facebook Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo para la sección del blog de Chucky una petición de DC Bates que me pidió que la hace sobre los mejores asesinatos que ha cometido Tiffany dentro de la saga de Chucky y a pesar de haber tenido pocos, algunos han sido muy buenos así que te mando un abrazo, muchas gracias por la petición y te dedico este vídeo ¡Comenzamos! En el puesto número 5 he situado esta muerte porque no tenía ninguna otra más que poner y es la de la pareja de la caravana que se ve al final de la novia de Chucky una muerte que no se sabe si la hace Chucky, si la hace Tiffany o si la hacen los dos pero yo estoy seguro de que una de esas dos personas muertas está muerta a manos de Tiffany es posible que ambos disparasen en la cabeza a esos dos hombres que vemos en la caravana así que en el quinto puesto he situado a estos dos señores de la caravana que no tuvieron un buen día ¡Ah! ¡Excuse me! En el cuarto puesto he situado a dos muertes que Tiffany realiza siendo humana son la muerte del policía Bailey y la muerte del oficial Stanton The Bride of Chucky y The Curse of Chucky respectivamente ¡Ojo! Muchos pensáis que son la misma persona no son el mismo personaje ni son la misma persona son dos personajes diferentes pero para que lo tengáis un poco más claro próximamente haré un vídeo sobre la cronología de Chucky que aclare un poquito esas dudas que tengáis pero ahora estamos con el top así que eso es he situado a estos dos muertes porque en fin la primera es la que da pie por así decirlo a la nueva saga de Chucky es decir la novia de Chucky, la semilla de Chucky, la maldición de Chucky y próximamente Cult of Chucky y Stanton, la muerte de Stanton, del oficial Stanton que vimos en la maldición es simplemente un guiño a la muerte que vimos en la novia de Chucky ambos mueren de la misma forma con el cuello cortado y si os fijáis en la maldición de Chucky ella dice nunca aprenden como un guiño a que ya había matado a sí de esa forma y es posible que en Cult vuelva a hacerlo porque vuelve a aparecer con la lima y vuelva a haber un coche por ahí así que en el cuarto puesto la muerte del oficial Bailey y del oficial Stanton en el tercer puesto es situado otra muerte de Tiffany que realiza cuando también es humana y es la muerte de Fulvia, la asistenta de Jennifer Tilly que asesina con la propia muñeca con el cuerpo sin vida de la muñeca Tiffany que tiene una brecha a golpetazos esta escena es muy icónica y además explica muchísimas cosas es la escena en la que se revela que Jennifer Tilly realmente tiene el alma de Tiffany una vez mata a Fulvia podemos ver como sus ojos se convierten en verdes para que el espectador se dé cuenta y sepa que Tiffany ahora es Jennifer Tilly es una muerte que está bastante bien además como digo sirve para dar a entender al espectador que Tiffany ahora es Jennifer y además es una muerte que ve a Glenda lo que nos da a entender que Glenda es una asesina porque sonríe mientras ve como su madre mata a la asistenta en el tercer puesto la muerte de Fulvia el segundo puesto también es para una de las muertes de la semilla de Chucky pero esta vez siendo muñeca y es la muerte que le realiza a Redman aquella muerte en la que ella le clava un cuchillo y le saca los intestinos por las partes bajas de su cuerpo como salen esos intestinos poco a poco con ese humillo que sueltan mientras Glenn lo ve y flipa en colores es una muerte bastante guay tengo que decir que a mi el personaje de Redman no me gustó nada lo odié bastante así que es una muerte que yo celebré muchísimo y más de esa forma Sea of Chucky siempre he dicho fue una de las películas que incluyó el gore por primera vez en la saga Chucky después La Maldición ha seguido y Kult parece que va a tener mucho más de ello y bueno en fin segundo puesto para la muerte de Redman y en el primer puesto he situado la que para mi es la mejor muerte que ha realizado Tiffany y una de las mejores muertes que tenemos en toda la saga por ahora y es la de la pareja del hotel flipé en el cine la primera vez que la vi cuando lanza esa botella al techo de la cama que es de cristal y empiezan a caer miles de cristales hacia la pareja del hotel que está en una cama de agua haciéndoles trocitos, cortándoles, haciéndoles mogadón de daño y después una explosión de agua y sangre que hace que los dos muñecos se pongan gachondos y tengan relaciones sexuales es una muerte que a mi me encantó las facciones la cara de Tiffany en ese momento al lanzar la botella es brutal así que como digo para mi es la mejor muerte que ha realizado Tiffany siendo muñeca y siendo humana y una de las mejores muertes que tenemos en la saga y hasta aquí llegamos hoy estas son para mi las mejores muertes que tenemos de Tiffany en la saga de Muñeco Diabólico ¿Cuáles son tus muertes favoritas de Tiffany? puedes dejarlo en comentarios que estaré encantado de leerlo muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte y suscríbete para más vídeos ¡Adiós!